Set es un juego de Marcia J. Falco que tiene muchísimos años entre nosotros. De hecho, es de 1988, su primera edición del siglo pasado, y ha tenido varias ediciones en las que ha ido aumentando el número de premios que nos indica la caja, hasta llegar a esta caja de Biriberia con 25 premios a sus espaldas. Un juego para toda la familia que nos hará pensar y concentrarnos para encontrar un grupo, un set, un conjunto de cartas con determinadas características. Vamos a ver cómo funciona este juego de cartas, a ver qué os parece. La mecánica de Set es sencilla de entender, pero muy difícil de dominar. Se disponen 12 cartas en la mesa, boca arriba, en 3x4, y los jugadores tendrán en silencio que buscar un set. En cuanto encuentren un set, dirán Set, los demás comprobarán que ese set que indica al jugador es correcto, y el jugador cogerá esas 3 cartas y se las quedará. Se repondrán los 3 huecos con 3 cartas nuevas y otra vez. Cuando se acabe el mazo, el que tenga más cartas, el que haya hecho más sets, será el ganador de la partida. Así de sencillo. Y ahora viene la pregunta clave, ¿qué es un set? Bueno, un set es un conjunto de 3 cartas que tiene que cumplir que las 4 características, que son forma, número de elementos, elementos, color y relleno, sea o bien en las 3 iguales o bien en las 3 diferentes. Por ejemplo, en esto que tenemos aquí podemos encontrar un set con esta, esta y esta cartas. En cuanto a forma, es la misma, un rombo. En cuanto a número, es distinto, un rombo, dos rombos, tres rombos. En cuanto a relleno, es igual, relleno del todo. Y en cuanto a color, es igual, verde. Así que en las 4 características, una es distinta, que es el número de elementos, y las otras 3 son iguales. Pues eso conforma un set. No valdría, por ejemplo, 1, 2 y 3, porque aunque son verdes y están rellenas, las formas son una, es diferente a las otras dos. Así que o las 3 son distintas o las 3 son iguales. Volviendo al ejemplo, esto forma un set, pues el que lo ve dice set. Los demás comprueban que es correcto, que no ha fallado. Las coge y se las queda. Y ahora reponemos con 3 cartas más. Y nuevamente tendremos que buscar otro set. ¿Vale? A ver si vemos alguno rápido. Sí, por ejemplo, hay otro set más. Aquí, 1, 2 y 3. Fijaos, las 3 cartas tienen distinta forma, onda, elipse y rombo. Distinto número, 1, 2 y 3. Distinto color, verde, rojo y violeta. Y distinto relleno, a rayas, en blanco y pintado de todo. Por tanto, conforman otro set. No valdría este, porque aunque tienen distinto color, distinto número y el mismo fondo que es rayado, estas dos tienen la misma forma y esta distinta. Nos podría valer esta si fuese roja a rayas con las ondas o esta si en vez de rombos fuesen ondas. ¿Vale? Así que nuevamente, pues, con lo que hemos dicho, cogemos el otro set y nos lo quedamos y ponemos más. Si se diese el caso de que todos están de acuerdo que con las 12 cartas de la mesa no hay ningún set, que es un poco extraño, pero si se diese el caso, se ponen tres más y cuando se encuentre un nuevo set, no se reponen. Se retiran esas, se las lleva el ganador y no se reponen para que vuelva a haber 12. Dice el manual que con 12 cartas hay un 97 y pico por ciento de probabilidades de que haya algún set y como veis se ha cumplido. Aquí tenemos este set. Vamos a hacer un tercer ejemplo a ver si hay suerte. Vale, pues aquí, a ver, así a vista rápida, también hay un set, fijaos, esta, esta y esta. Distinto color, distinto relleno, misma forma y mismo número de elementos. En esto se basa set. Seguro que más de uno está pensando, parece fácil, creedme que no lo es, sobre todo con la tensión del momento de los demás o van a averiguar y yo no lo estoy viendo. Un juego muy recomendable para gente que quiera juegos tranquilos, rápidos y para cualquier grupo de jugadores.